Bueno, Lagarto, esa puerta que estás viendo por la cámara es la puerta del fiscal Mana. Estamos en Tribunales 2, se reactiva el trabajo acá en Tribunales, pero tiene Córdoba desde el cierre del jueves de la semana pasada, un caso que conmociona al país, que es el crimen, la muerte del asesinato de Catalina, esta chica que apareció en un Clio, en la zona sur de la ciudad, en un auto abandonado. Importante guardia periodística, acaba de cerrarse esa puerta que te mostrábamos recién, porque ingresaron, ingresaron a ese lugar, ingresaron la familia de Catalina, acompañada, atención, un dato también, del propio viceintendente, también abogado, Javier Preto, que será parte del equipo de abogados que va a acompañar y va a pedir ser querellante en la investigación de este crimen horrendo por el cual ya hay una persona que se declaró culpable, que es Néstor Soto, este amigo y compañero de la carrera de arquitectura, que está detenido desde el primer momento de aquella madrugada trágica, porque se presentó, en su momento se había presentado como parte de los testigos y los amigos que buscaban a Catalina, y la incontundencia de sus relatos y sus dichos y la geolocalización de su celular, lo llevaron, obviamente no pudo escapar de los pesquisas que se dieron cuenta que estaban ante un asesino. Bueno, un dato, Lagarto, que le aumenta los detalles de este caso tan macabro, la familia de Soto, que es del sur, aparentemente hasta este momento no se ha comunicado con la fiscalía, o sea, la propia familia del asesino le estaría dando la espalda, normalmente, en estos casos, al ser un chico tan joven, de otro lugar, normalmente una familia se comunica para decir cómo vamos acompañando el proceso. No se ha comunicado nadie en estos días, por lo tanto, este joven, que obviamente no puede responder con su capital o sus bienes para un asesoramiento legal adecuado, no tiene abogado y deberían asignarle un asesor letrado. Mirá, recién hablando acá en el pasillo, que se nos acercan siempre los abogados, nos decían, ¿quién lo va a agarrar? O sea, ¿quién va a tener estómago y posibilidades técnicas para defender a una persona que ya de por sí, convengamos, dijo que la mató? El problema es que hasta ahora se agravaría la situación. ¿Por qué? El fiscal Mana, lo que ha decidido y algo que pudo trascender hasta la llegada de los familiares, ha dejado trascender, que va a aumentar, va a agravar la situación. La acusación contemplaría también el homicidio agravado por alevosía y también por violencia de género. Alevosía agravaría la pena y la violencia de género podría trasladar, podría incluir el traslado de la causa de esta fiscalía a las fiscalías especializadas en violencia de género. Y esto también se va a definir también cuál ha sido, también va a dar el perfil psicológico que hasta ahora se ha dejado entrever de este joven del sur de la Argentina, de Bariloche. Hay que ver ahí el perfil psicológico si lo coloca en una situación de que si la mató por ser mujer. Si la mató por ser mujer, evidentemente esto va a ir a violencia de género y estaría trabajando otra fiscalía. Lo cierto es que ahora en este momento, detrás de esa puerta que le estamos mostrando en el show Lagarto, está el abogado Javier Preto, parte de la familia también, acompañando las últimas decisiones de la justicia y cuáles van a ser los pasos a seguir. Eso es lo que le está informando el fiscal a la familia. Un detalle, ingresaron por los pasillos internos que tiene la fiscalía, no por la puerta principal donde hay una guardia de prensa desde muy temprano. evidentemente el fiscal pudo coordinar con los abogados defensores y con las familias que pueden ingresar por los pasillos internos, lo que se conoce en la jerga acá como el presoducto, los pasillos internos que tiene la fiscalía para el movimiento de personas desde la planta baja hasta los distintos pisos donde están las fiscalías. Entonces no ha tenido acceso, no hemos tenido acceso a ese momento de ingreso. También eso habla de una decisión del abogado, ya sea Preto o el resto de los abogados, de mantener un perfil. Normalmente, por decirte Lagarto, cuando viene un político a presentar acá una denuncia, lo hemos visto en varios políticos que quieren presentar una denuncia, viene todo el circo de armar y el ingreso, de pasar por la puerta, que las cámaras te vean. En este caso han mantenido total precaución porque evidentemente también quieren resguardar el momento dolorosísimo que está atravesando la familia de Catalina, que ha acompañado al abogado para recibir las notificaciones del fiscal. Así que por ahora esas son las novedades acá en Tribunales 2, seguiremos esperando a ver si el abogado o alguien de la familia habla en la salida. Bueno, yo entiendo que eso va camino a un femicidio, aunque habría... Los abogados pueden encontrar alguna vuelta por la falta de relación estable que han tenido, pero para mí... Pero ya con lo que cuenta Freddy Lagi del agravante de la alevosía, eso aumenta considerablemente la pena. Recordemos que la primera carátula era homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años. Con la alevosía seguramente mucho más y si va a la perpetua son 50 años y 35 para que pueda salir en la verdad. O sea... Estaría la suerte... Ella, bueno, el propio se inculpó. Sí, el mismo confesó. Era el amor de mi vida. Sí, sí, sí. Pero ha cometido algunos otros desmanes, digamos, en el trato con la familia que lo acogía, porque él le iba a la casa a la chica. Lo tenía como un hijo. Cuando estaban buscando a Catalina, fue a la comisaría y abrazó a la madre. Y le dijo, ¿quién puede haber sido el HDP que hizo esto? Sí, sí, sí. ¿Vas cosas? O sea, macabra. Tiene una conducta macabra. Sí, sí, bueno, un chico que no está bien. Exacto, un desquicio total. Un chico que no está bien, obviamente. Y la familia... Bueno, ese es el dato que aportaba Freddy. La familia no ha aparecido. Pero, obviamente, es una situación... Oh, extrema. Extrema, extrema. Para las dos familias. Decimos acá que arruinó dos familias. Para las dos familias. Dos familias. Para las dos familias. Sí. Bueno. Y tres también, porque ella estaba en pareja. Sí, sí. El novio. Tenía una pareja de cinco años. Amigos en su contexto personal. Un contexto horrible. Tremendo, tremendo.